... ...este hospital no es una casualidad... ...de la noche a la mañana... ...aquí hay una lucha... ...porque se construyera un hospital nuevo en Viña... ...y que fuera aquí... ...que es donde estamos viendo este nuevo hospital... ...que de hacer cinco veces más grande... ...esto a nosotros nos satisface enormemente... ...y yo le digo a la comunidad... ...no se ponga nerviosa por apurar... ...para que mañana esté listo el hospital... ...el hospital va a salir... ...lo importante es que salga... ...y en las mejores condiciones posibles... ...por lo tanto el próximo año... ...ya tendremos un hospital frique nuevo... ...¿se preocupan de las platas?... ...no se preocupen de las platas... ...porque todo esto está como dijo el doctor recién... ...planificado sistemáticamente... ...para que el financiamiento vaya haciéndose... ...porque las cosas son año a año... ...lo que estamos haciendo hoy día... ...es hacer una inspección en terreno... ...de precisamente cómo va el compromiso... ...por parte de la empresa... ...en relación a los cumplimientos de los tiempos... ...va un 60% de avance... ...de todo lo que es la construcción en su conjunto... ...del nuevo hospital Gustavo Frique... ...y se va avanzando con distintos niveles... ...hay áreas que están avanzando... ...lo que son las terminaciones... ...y otras que se está avanzando... ...en todo lo que son los remaches... ...que son también terminaciones estructurales... ...en el segundo semestre del 2018... ...el hospital entra en funcionamiento... ...eso significa que antes... ...hay que terminar la etapa constructiva... ...hay que hacer una... ...todo lo que tiene que ver... ...con los procesos administrativos... ...frente al municipio... ...a la autoridad sanitaria... ...la instalación del equipamiento... ...del mobiliario... ...y comenzar el proceso... ...que nosotros llamamos de puesta en marcha... ...que permite ir probando... ...las distintas instalaciones... ...con sus equipamientos... ...y sobre todo con el personal. Lo importante es que hoy día en la región... ...se están construyendo... ...un conjunto de hospitales... ...que son el soporte... ...de lo que es la atención primaria... ...porque estas soluciones... ...no son posibles... ...si no existiera... ...un programa de construcciones... ...tanto de... ...entro de salud familiar... ...los ECOF... ...los SAR... ...que son otros tipos de instalaciones... ...que acercan la salud pública... ...a los habitantes donde viven... ...donde comúnmente... ...se encuentran... ...estos hospitales son... ...lugares donde se concentran... ...más bien tratamientos especializados... ...cirugías, etcétera. Agradecer al gobierno... ...a las autoridades de gobierno... ...verdad que creyeron en este proyecto... ...que hoy día para nosotros... ...significa un tremendo avance... ...y un tremendo aporte... ...a todos los usuarios del sistema... ...en cuanto a salud... ...así que como mamá... ...como mujer... ...decirle gracias... ...porque hoy día... ...hay una tremenda apuesta... ...en mejorar la calidad de vida... ...de los usuarios... ...un tema tan sensible... ...y tan importante... ...como es la salud en este país. Le agradecemos... ...a nuestra propiedad... ...que... ...vamos, estamos viendo... ...ya terminado... ...nuestro hospital... ...que no nos desea... ...por tanto daño. ...vamos, vamos... ...que no nos desea...